En esos días, puede que te sientas más detallista. No es lo mismo buscar que encontrar. Tampoco que hable a que te hable. Ni que te hable a que te escuche. Hay detalles que lo cambian todo, como los de las nuevas toallas Cotex Evolution con cubierta dual, la soidad de la tela y la absorción de la malla con diseños únicos. Nueva línea Cotex Evolution. Comprueba que hay detalles que lo cambian todo. Ingresa a cotexevolution.com y participa para que tú y una amiga se vayan de compras a Miami.